... Caminantes y viajeros han traído recetas y gustos... ...de todas las provincias andaluzas... ...por lo que podemos considerar la gastronomía alcalaina... ...como un verdadero muestrario enriquecido por influencias... ...no sólo del arte culinario más cercano... ...sino también de las culturas que han poblado este territorio... ...Isidro González es propietario del restaurante Torre Palma. Tenemos algunos platos de la cocina árabe-candaluza... ...preparamos un menú... ...que consiste en una sopa de almendras... ...un tallín de cordero, que es un guiso de cordero... ...que lleva el nombre del recipiente donde se hace... ...que es con una forma de volcán... ...una abricua de langostinos con salsa de aceituna... ...y luego como postres tenemos un postre a base de queso fresco... ...que son las almojábanas... ...y una empanadilla que lleva a base de almendras, azúcar, canela... ...agua de azahar... ...que es el bocadito del cadí... ...locum o bocadito del cadí. Entre las especialidades de este establecimiento y de la cocina jienense... ...se encuentran dos platos que son toda una delicia... ...además de equilibrados y propios de la dieta mediterránea... ...la berenjena a la miel y las espinacas a la jienense. ...la berenjena a la miel, miel de caña... ...pues, algo que te pueda así resaltar... ...que no sea la típica berenjena frita... ...pues que la hacemos a dados, pelamos la berenjena... ...y la pasamos por leche con unos granos de sal... ...para quitarle un poco el amargor... ...se fríe y se pone pues su miel y se presenta. La espinaca jienense es una espinaca salteada con cebolla... ...una hojita de laurel... ...y luego pues se le hace un majao que lleva un poquito de vinagre... ...un poquito de vinagre... ...un poquito de pan frito, tostado... ...y luego lo raciamos con una... ...bueno, lo cubrimos con una almendra tostada y picada finita". Para poder apreciar la singularidad de la cocina andaluza... ...también probaremos algunas de las influencias que llegan desde Córdoba... ...como el Salmorejo... ...y otras típicas de las comarcas de la sierra... ...como Alcalá, en la que la carne de cerdo... ...o en su caso, los embutidos... ...son la pieza principal del plato. "...un Salmorejo cordobés... ...que lo presentamos con un poquito... ...cuando ya lo tenemos presentado en la mesa... ...pues le ponemos un poquito de jamón, pan tostado... ...y huevo cocido rallado... ...el jarrete, que es codillo de cerdo... ...y normalmente pues se suele hacer en una cazuela de barro... ...y es una carne estofada... ...una carne estofada que lleva su cebolla, su pimiento... ...su zanahoria... ...y es un plato, es una carne un poco gelatinosa... ...que sale bastante bien... ...y yo cuando vine por esta zona... ...porque yo soy de aquí pero estuve fuera un tiempo... ...cuando vine por aquí... ...lo primero que hice fue probar platos típicos de la zona... ...y la verdad que es un plato muy sencillo, muy barato... ...y que está bastante bien, que gusta mucho... ...porque el solomillo de ternera y cerdo y demás... ...lo tomamos en todo sitio y a toda la hora". De postre, la riqueza en árboles frutales de esta tierra... ...permite la elaboración de deliciosas compotas de manzana... ...membrillos o saborear las cerezas... ...y si queremos endulzar la comida con postres tradicionales... ...siempre podremos pedir unas gachas a la abuela... ...o exquisitas torrijas.